Los homicidios siguen latentes en el departamento de Córdoba. En esta oportunidad fue asesinado en el municipio de Montelíbano, un comerciante identificado por las autoridades policiales como Juan Bustamante Castañeda. El infortunado se encontraba en las inmediaciones del cementerio local, donde fue sorprendido por sicarios que le dispararon en reiteradas ocasiones en horas de la tarde del miércoles 28 de agosto. El comerciante fue trasladado a una clínica de la zona, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las heridas. Recibió múltiples disparos. En el municipio hay temor, este es el segundo comerciante asesinado en lo corrido de este mes. Recordemos que el pasado 16 de agosto le arrebataron la vida a José Benito Castro Duarte, quien se dedicaba a la venta de prendas de cuero. La víctima, aparte de su popular negocio, ubicado en el pasaje peatonal Santa Cruz, se dedicó en su momento al mundo de la política, donde aspiró al Consejo de Montelíbano en el año 2019. Los ciudadanos piden mayor control en el tema de la seguridad, aseguran que los patrullajes no son constantes y que la delincuencia hace de las suyas a cualquier hora del día.